Hola, soy Rubén Guerrero, jugador de Unicaja y voy a enseñaros unos ejercicios de movilidad muy fáciles para que podáis hacer en casa. Lo primero, lo ideal sería buscarse una colchoneta para las rodillas porque va a estar en el suelo. Y puedes ir variando haciendo este, en la espalda. Haciendo series de 10, también este de aquí, estirando un brazo y la pierna contraria. Intentando mantenerse recto sin mover mucho el cuerpo y también varios para apertura de las piernas. No sé, son varios ejercicios de movilidad que después del confinamiento pueden venir bien para la vuelta a hacer deporte y un poco para soltar. Así que espero que os ayude y cuidaros mucho.